La jornada de esta universidad ha sido maravillosa. Hemos notado unas energías en el público que ha aguantado tres horas escuchando un tema tan complejo como Europa, con participación, con ideas, con reivindicaciones. Yo creo que este es un ejemplo excelente de lo que tenía que ser Europa, de lo que debe ser, porque si Europa va a funcionar, como dice nuestro presidente Juncker, es gracias a que la gente empiece a tomarse en serio esto y a participar, y a construirla, a co-construir con nosotros. El Parlamento, las instituciones, se tienen que acercar a la ciudadanía. Nosotros nos tenemos que acercar también a las instituciones y tenemos que exigirles a esas instituciones que sigamos trabajando en este proyecto común que nos va a aportar muchísimos más años de progreso y de democracia y de respeto de la libertad y los derechos humanos. Eso es lo importante. La gente ha aguantado a estos viejos jercaramales que venimos a contarles, pero a contarles y a pedirles ayuda, a pedirles que cuando voten, cuando se organicen, cuando hagan asociaciones o participen en ella o incluso intervengan en los currícula, pues inmetan Europa y exijan Europa, porque es realmente el futuro. Se están jugando la felicidad, prosperidad y libertad de su propia vida. Aquí los representantes de la Comisión nos muestran y tienen datos estadísticos, que proporcionan la información correcta y refleja los reales económicos resultados, y que pueden cambiar la opinión de las personas y que quizás puedan reflejarse diferente. Nos quedamos como estamos, hacemos menos o hacemos más. La respuesta es claramente tenemos que hacer más porque los retos siguen ahí y los retos van cambiando y entonces hay que adaptarse a los retos para conseguir lo que siempre hemos buscado, que es mayor seguridad y mayor prosperidad.